¡Suscríbete al canal! 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 Ya no sufriré, ya no sufriré por ti mi amor No me antiguaré, no me antiguaré tu amor No me antiguaré, no me antiguaré, no me antiguaré tu amor Así como me hiciste, así como me hiciste, así como me hiciste, a ti te harán lo mismo Ahora sufriré, ahora sufriré No me antiguaré, no me antiguaré, no me antiguaré, no me antiguaré tu amor Así como me antiguaré, no me antiguaré, no me antiguaré, no me antiguaré, no me antiguaré tu amor, así como me hiciste, a ti te harán lo mismo, ahora sufre, mala mujer Daniel Laura, tu canción Desde Talentos Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!